Con mucho orgullo el día de hoy participamos en este evento trascendental para buscar una solución pacífica a la situación en el País Vasco. Hemos escuchado los testimonios, las voces, las voces emotivas que han llamado a retomar el proceso de paz en el País Vasco. Creo que es fundamental que desde México, México que tiene una historia, una historia que hoy fue retomada por el ingeniero Cortemo Cárdenas, hijo del presidente que alojó a tantos españoles de todas las regiones españolas, entre ellas la región vasca. Obviamente que tiene una gran fuerza, una gran fuerza moral, que ojalá también la retomen en España los que hoy gobiernan España. Yo no dudo que en España, dentro del Partido Popular, haya gente que tuvo familiares aquí, en este éxodo, en esta diáspora, y que escuchen esta voz que hoy se levanta desde México pidiendo sensatez, pidiendo cordura, pidiendo el reinicio de estas pláticas. Yo veo con mucha esperanza que la voz del ingeniero Cárdenas, la voz del hijo de don Lázaro Cárdenas, sea escuchada en España. Creo que sería un homenaje mínimo a Lázaro Cárdenas, uno de los mayores amigos del pueblo de España.